Instagram va a partir de aquí. Vale, nada. Hola. Ya la primera en la fe. ¿Tení? 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 ¿La he muerto bien? ¿Cómo le hago a los perros? ¿Pero si no lo siento? ¿Pero no vamos a ir al baño? ¿Pero no vamos a ir al baño? A ver pues Andrea y yo estaba... Pues Andrea y yo ya la tirita, no se lo muerto. Abans no lo ha fet así. En foto un hospe aquí. Marca un puto aquí.